¡Agracias! ¡Agracias! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Él es el animal más travieso de la NFL! ¡Hable! ¡Ahí está ese ejercicio! ¡Con todas las mascotas! ¡Ahí está la mascota oficial! ¡Ahí está la mascota oficial! ¡Nos grupos se deben ver sentadillas muy bien! ¡Que se escuche la mascota oficial! ¡No ayuda a la mascota de la NFL! ¡Ahora! ¡Ahí está la mascota! ¡Venga! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Estamos tomándolo! ¡Purso para él! ¡Ingles Vick, Reggae, Jackson y Noel! ¡Ahora Maez! ¡Es su turno! ¡Es el turno! ¡Donde está la afición de los grupos de Denver! ¡Donde está el plano Maez! ¡Eso! ¡Guau! ¡Dios sobre Maez! ¡Guau! ¡Ahora! ¡Eso es el turno de nuevo! ¡En esta extensión de lucha con las mascotas oficiales de la NFM! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Es el momento de Roberti! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dónde está la afición de los maquinos de Dallas! ¡Gracias a escuchar a la afición de los maquinos de Dallas! ¡Gracias a escuchar a la afición de los maquinos de Dallas! ¡Ahora! 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 ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Gracias!